SONIDO FANTASÍA LATINA SONIDO FANTASÍA LATINA SONIDO FANTASÍA LATINA SONIDO FANTASÍA LATINA Por el placer de ser Antimaniático de Coroza Y el ángel y toda la banda Vámonos con las rodas aquellas que sí Que sí suenan chicochote Para la banda sí señor Fátima Ahora sí que suene Ahora sí que suene Pero quiero El de las cumbias mamalonas Chulada papá Chulada papá Ahora sí que suene Que suene pa' la banda Que suene pa' la banda Tototototototototota Ahora Que suene pa' el malón Que suene pa' el malón Las cumbias mamalonas Ahora Con las chulas arriba Con las chulas arriba Chulada papá Y contorniendo Chulada papá Quiere contelfunta Ahora Quiere arrollado Quiere controlando Desde Tepeo Juma, Puebla Sonido Fantasía Latina 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 Sonido Vacía Y latino Con el grito de guerra Tramazos Vamos Locos pero locos Ahora Desde Tepeo Juma Puebla Sonido Llegaron mis seguidores Sonido Locos Locos Junior Son sobre Una cola de aviación Que se me va a valor Que se me va a valor Ahora Sabamos Pariando Posito Ahora Un ronco Un ronco Un ronco Un ronco Sonido Fantasía Para la famosa Vicky Artan Especa Sabamos Vicky Con Vicky Estones Siempre Siempre Con el Fonda Ahora Fátima Tracio Papá Desde Tepeo Juma Puebla Sonido Fantasía Latina Sonido Fantasía Niños Niños malos La familia Mexicana Todas las manotas Se lo desean Patos locos Locos Junior Loca pero loca No te bailes Y te bailes Ahora Ahora Y te para el Más Y te pones Fantasía Fantasía Y te pones Y te pones Celatina Panza Un meximo Ence La famosa Magistivia Tony Pérez Es famoso Toche Y Murrio Murrio Barrio Que San Bolifas Toda la que Que Trinidad De Pato Latis Latis Pero Todos Santillito Aca Cuco Ahora Todos Los Que Desde Tepeofuma Puebla Sonido Fantasía Latina Me cuesta Mierda Son 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 El famoso Grimado De guerra Rebranza Locas Locas Matos Locos Junto Pero Quiero Que Siempre El Rapal Es Má Chir Má El Siempre Es Má Y Ahora Sonido Fantasía Latina Simón Es Mi Compadre Jansen Ramón Cholera Guerrero Siempre Contigo Papá Que Ence Que Que Sende Má Famoso Sende 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 Todas Las Ultras En Ciclana Má Famoso Saludo Para Reglación Pitbull Barrio 88 Má Famoso Machorro Ese Pedro Piqui Pedro 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 Simón Es Famoso Má Suave Si Suave Un Rato Loco Loco Junior Son Marquita Rosa Loca Loca Pero Laca Puto Chassi De Panes Pele Se Quiere Quiere Chirita El Dese Pero Es Pero Tiene Cuantas Pero El De Fantasía Ahora El Famoso Chato Gas Y Servicio Polar Polconi Oye Chato Chato Ahora Puro Fantasía Que suene Es Fanta Má 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 Fantasía Latina Fantasía Latina